y b es el rey de la navidad por este motivo se ha compartido una lista de las canciones navideñas más populares de spotify y muchos se han sorprendido al descubrir que b ha superado a mariah carey con christmas tree la canción de christmas tree se encuentra en un total de 2.172 playlists superando el éxito de all i want for christmas is you de mariah carey que se encuentra en 1522 listas de reproducción siendo la canción navideña que más usuarios tienen en su playlist la canción sweet night de b también se encuentra en el top 10 teniendo el quinto puesto al estar dentro de 765 playlists demostrando la importancia del idol en estas listas christmas tree fue nominada en varias premiaciones como mejor banda sonora premio que podría llevarse a casa con la gran popularidad además de que competirá en los mama 2022 contra with you de jimin y hasun wo drawer de 10 centímetros your existence de one stain y love maybe de melomans quien piensas que se lleve el premio y fotos de jungkook en el gimnasio enamoran a las fans el idol comenzó a practicar box desde entonces ha revelado un poco de su entrenamiento a los army también ha tenido selfies en el gimnasio a manera de broma muchas personas dicen que si vas al gym y no te tomas una foto frente al espejo tu rutina de ejercicios no hará el mismo efecto jungkook levantando pesas otra actividad a la que hemos visto al idol es levantando pesas jungkook con artistas marciales recordemos que tuvimos a jungkook con yoshiro akiyama entrenando en el mismo dojo jungkook con su entrenador en esta imagen vimos a su entrenador practicando los golpes con jungkook mientras boxeaban selfie de jungkook en el gimnasio esta es una foto en la que jungkook demuestra a los army su encanto después de hacer ejercicio o tal vez antes y vi preocupa a army por su exigente dieta bts ha tenido mucha popularidad desde el 2017 pero su debut en el mundo del kpop fue en el año 2013 recordemos que los siete miembros han tenido la fama a nivel mundial pues son conocidos por su trabajo los idols no han dejado de romper récords con sus éxitos en todo el mundo entre sus canciones también tenemos nominaciones a los premios grammy pero actualmente los army están preocupados por una transmisión en vivo el cantante de 26 años reveló detalles de seguir una estricta dieta para poder mantener su cuerpo en forma esto fue lo que dijo vi estoy en una dieta así que no tengo energía no sabía que hacer dieta era así de difícil siempre estás cansado siempre tiene sueño siempre bajo de energía cuando no me alimento me pongo así sin energías de la comida recordemos que jimmy se sometió a una dieta extrema que incluso puso en peligro su vida little prince decidió hacer esta dieta para conseguir un gran cuerpo y esta consistía en comer sólo una vez al día john jungkook también confesó haber hecho una dieta estricta para cuidar su peso él no comió nada durante cinco días y sólo bebió agua qué piensas de estas dietas imagínate el hambre que yo tendría